Veo un gran potencial en el mercado boliviano que está creciendo, está desarrollando, se está innovando, viendo nuevas formas de hacer negocios y es interesante. He quedado sorprendida por toda la variedad de productos y de ofertas que tienen para el sector industrial. Encontramos a clientes que de repente buscan otras alternativas y nosotros en verdad nos adaptamos a lo que necesiten los clientes. Me voy contento porque las empresas de Bolivia se han quedado satisfechas. Esta es la cuarta edición de la misión comercial Industria Perú a Bolivia. Ha sido un éxito, las empresas están muy contentas, han hecho en promedio alrededor de 10 citas cada una. Y lo bueno de esto es que sirve para fortalecer esa relación que nos permita trabajar a largo plazo con productos de primera calidad.